Y hoy alrededor de las 11 y 20 de la mañana sufrió un choque de automóvil, ella venía manejando por la General Paz y bueno, le llevaron puesto todo el frente de su vehículo. Por suerte Morena está bien, de hecho estuve hablando con ella, solamente tiene un golpe en la cara. No fue al médico, directamente se acostó y está descansando en la casa. ¿Y en qué circunstancias ocurrió el accidente, Facu? ¿Qué sabés? Bueno, que venía por la General Paz y bueno, se ve que una mala maniobra del auto que venía al lado desembocó en el choque. ¿Pero mala maniobra o pasó algo atípico? Porque la escuché a Morena decir como que habría sido algo que no fue casual. Sí, que temía por su vida. Bueno, a ver, el muchacho del auto si bien se bajó. Sí, dio todos sus datos. No, se ve que no dio los datos porque no tenía los papeles, pero bueno, por lo menos se bajó. Si hubiesen querido hacer algún tipo de daño, yo creo que la hubiese tocado y hubiese seguido su camino. Raro, ¿no? Que no se haya bajado a dar los datos. Bueno, por ahí no tenía el seguro. No, lo que dio el teléfono, pero bueno, también fue un accidente, ¿no? Nadie quiere chocar, ¿no? Nadie quiere chocar, la policía no chocó a mí. No me dijo eso, Morena. Porque si por General Paz, por lo general, para la redundancia aparece la policía. Ahí justamente está la foto de rostro de Morena. Sí. Tiene todo instado el cachete. Tiene como coloradito acá el cachete. Se habrá golpeado la cara contra el volante. Contra el vidrio, tal vez. El choque fue en la parte delantera. Bueno, el impulso se ve que no anda. No, pero usted debería ir al médico. Yo le dije. Porque a veces estos accidentes tienen como pequeños golpes que por ahí te dejan mal el cuello, la espalda. Digo, está bueno que vayas al médico. ¿Iba sola, Facu, ella? Sí, me dijo que iba sola. ¿Se comunicará a Jorge luego de este episodio, después de este accidente, con ella? No tenemos idea. No iba el niño, no iba el hijito con ella, ¿no? Francesco no. Bueno, qué alegría, que no pasó nada. Estaba sola. Bueno, ahora está bien. La verdad que fue un mal susto. Sí, está en la casa descansando. Está bien. Bueno. O sea, le duele mucho la cara, pero está bien. Digo, el auto no anda, por lo que veo. Sí. O quedó... No, o sea, le chocaron el frente, le hizo... le rompió toda la óptica derecha. Ok. Todo el frente de lo que es chapa. Sí. Ahí justamente a mi cuenta de Instagram me están escribiendo un montón de talleres que están poniéndose a disposición de Morena. Qué buena onda. El tema es traer la óptica de afuera. Y si le están ofreciendo y se están poniendo a disposición, imagino que viene a coger. Paco, yo estoy tomando la foto. A ver si me... Acá hay otra foto. Ah, bueno, un flor de topetazo, ¿eh? No, no, no. Sí, sí, ahí está. Un balo de hierro duro. Sí, sí, sí. Esto no es un toquecito, ni mucho menos. Es un golpe. ¿La quiere agarrar de costado, Paco? Sí, ahí justo me está diciendo... ¿Qué te está diciendo? Me tiraron la camioneta. Me tiraron la camioneta. Bueno, a ver, pero... Momento, momento, momento. Acá no hay nada comprobado. Digamos, es muy fuerte que diga me tiraron la camioneta. Pero el chico cuando se bajó... Estoy diciendo textual, justo me explico ahora. Perdona, Facundo. ¿Hizo la denuncia al respecto? ¿Fue a decir me tiraron una camioneta encima? Y preguntarle qué le dijo al chico cuando se bajó, ¿no? Porque si ella sintió que le tiraron la camioneta, ¿qué explicación le dio al chico? ¿Se me fue el volante? ¿No te vi? Estaba distraído. Ahí me confirma que iba sola. Sí. Y me está diciendo que Fran se va hoy con el papá. Ah, bueno. Bueno. ¿Por algún motivo específico o porque le tocaba? ¿O ella piensa que Fran estaría mejor con el papá que con ella? No hizo la denuncia. Mira, su abogado le dijo que la van a hacer más tarde. Que primero quiero que ella esté tranquila, relajada, descansando. Claro. Voy a haber sufrido el golpe. Porque la verdad, decir que le tiraron la camioneta encima... Sí, es delicado.